En el mundo del boxeo se aprecia muchísimo a las personas que golpean muy fuerte y que son noqueadoras pero se desvalora a todos aquellos que tienen un muy buen movimiento de piernas y cabeceo y sobre todo en el mundo del box amateur el cabeceo no es tan observable porque muchos de los boxeadores únicamente están pensando en tirar golpes y no en esquivarlos Hoy en Training Bravo te vamos a enseñar cómo puedes entrenar tu cabeceo Lo primero que tenemos que saber es que el cabeceo es una herramienta sumamente necesaria y totalmente indispensable si tú quieres ser un buen boxeador ya que no solamente se trata de tirar golpes, recuerda el box es el arte de golpear y no ser golpeado y el cabeceo te va a ayudar a poder esquivar golpes, a poder evitarlos y sobre todo muy importante a poder contraatacarlos Vamos hoy a analizar cuáles son las cadenas de movimiento que realiza mi cuerpo para poder realizar los diferentes tipos de cabeceos que existen basados en los ejes anatómicos de mi cuerpo Rápidamente debemos recordar que mi cuerpo tiene un eje coronal que es el que divide a mi cuerpo de la parte anterior y la parte posterior un plano sagital el cual divide mi cuerpo en un lado derecho y en un lado izquierdo y por último un plano transversal el cual divide mi cuerpo en parte superior y parte inferior Una vez que nosotros ya tenemos esto en la mente, ahora vamos a ver cómo es que existen diferentes tipos de cabeceos Tenemos un cabeceo muy básico el cual únicamente desvía o esquiva los golpes a la hora de que son golpes rectos Entonces este tipo de cabeceos entra de lado para poder tener un ángulo de contraataque y para salirte ligeramente de la línea de fuego Ligeramente porque no te sales por completo únicamente esquivas el golpe que va dirigido hacia tu cara Tenemos otros tipos de cabeceo los cuales necesitas muchísimo más movimiento Uno de los más conocidos es el rolling que es un tipo de cabeceo el cual gira completamente, esquiva y te saca de la línea total de ataque Este tipo de cabeceo es muy implementado para esquivar golpes muy agresivos o muy fuertes o incluso para salirte de las esquinas o de las cuerdas cuando te tienen acorralado y de esa forma tú puedas esquivar saliéndote y dirigiéndote hacia otro lado o poder contraatacar Tenemos otros cabeceos más cortitos muy al estilo de Julio César Chávez en donde únicamente hace un leve cabeceo y juega mucho con su cintura para poderse acercar a su oponente en donde él está en esta posición y va caminando hacia el frente mientras le están tirando diversos golpes y de esta manera él puede acercarse, meterse a la guardia y poder contraatacar Otro tipo de cabeceos muy común es uno como el que utiliza el Canelo Álvarez cuando le tiran y él gira por completo su cuerpo y su cabeza para absorber el golpe en el momento en el que a él lo golpean, él regira, rota su cabeza de esta manera esquiva o evita el daño del golpe y él tiene toda la posibilidad de poder atacar hacia el hígado, hacia el upper o metiendo un brusado y esto es un golpe sumamente efectivo tenemos otros tipos de cabeceo como los que utilizaba Mike Tyson en donde él estaba golpeando y se salía completamente de la línea de ataque golpeaba y podía contraatacar a sus oponentes desde un ángulo diferente que el frente a frente todos estos cabeceos iban acompañados por un movimiento de piernas y eso es algo que tenemos que tener en mente para los ejercicios que vamos a realizar más adelante ahora, cuál es mi cadena de movimiento recuerda, todos los movimientos cruzan mi línea media o mi línea de ataque significa que están cruzando por la línea sagital de mi cuerpo de esta manera yo puedo ir de un lado hacia el otro haciendo el rolling, esquivando, saliendo y siempre vamos a atravesar la línea sagital ahora, cuando hacemos este tipo de cabeceo o este tipo de contraataque como el que utiliza Canelo Álvarez estamos rotando sobre nuestro propio eje para evitar el golpe y este plano es el plano transversal por eso es que nos va a hacer rotar es muy importante que tú sepas estos planos para que después sepas por qué vas a realizar los ejercicios y de qué manera cuáles son los músculos involucrados dentro de estos contraataques o estos cabeceos primeramente son los músculos de mis piernas el glúteo me va a dar una rotación de mi pierna significa que cuando yo estoy haciendo un tipo de cabeceo el glúteo está involucrado para poderme dar esta movilidad si bien las puntas de mi pies juegan un punto muy importante vamos a realizar ejercicios finos para mejorar la coordinación de mis cuadríceps, de mis femorales y de mis pantorrillas ahora, en la parte de arriba de mi cuerpo, en la parte superior vamos a realizar muchísimo movimiento con mis músculos oblicuos con mis músculos abdominales, con mis músculos intercostales y los de mi espalda baja de esta manera todo esto va a estar involucrado ¿cómo voy a entrenar esto? necesitamos primeramente ejercicios que me vayan acostumbrando a este tipo de movimientos entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera lo primero que tendríamos que hacer es irnos familiarizando con los movimientos para de esta forma, como se conocería normalmente activar los músculos involucrados dentro de este ejercicio para que posteriormente cuando sean estimulados con un ejercicio de fuerza tengan esta movilidad de forma correcta y entonces el entrenamiento sea de fuerza funcional en el momento en el que se dirige un golpe yo esquivo hacia un lado y esquivo hacia el otro para esto únicamente vamos a necesitar o le podemos pedir a un compañero no necesita necesariamente saber de box y lo único que va a hacer es hacer este ligero movimiento que puede ser desde con una cartulina con una esponja que podemos comprar en las tiendas, en los supermercados que utiliza normalmente para piscinas o para baños nosotros hicimos esta provisional la cual es con foamy y únicamente lo enrollamos con cinta y de esta forma lo utilizamos entonces lo único que él va a hacer es tirarme y yo voy a cabecear él tira seguido y yo cabeceo conforme me empiezo a acostumbrar al movimiento él puede empezar a hacerlo cada vez más rápido más rápido ok y esa es la primera forma en la que nosotros podemos empezar a trabajar ahora recuerden que les dije que había otro tipo de cabeceo como el de Julio César Chávez pues bueno él lo único que va a tener que hacer es este movimiento y lo que nosotros vamos a hacer es ir cabeceando y vamos a avanzar hacia atrás y hacia adelante listos nos acercamos y le pedimos que lo mueva de un lado a otro y tiempo recuerda que en este ejercicio no es tan prolongado el movimiento por eso es que lo puedes hacer cortito y rápido para poder ir avanzando y poder meter tu contraataque para el tercer tipo de cabeceo lo que vamos a utilizar son los dos este foamies y con el la mano izquierda lo van a colocar de forma recta también puede ser que si tú tienes manoplas en tu casa utilices las manoplas en lugar de los foamies pero como ahorita estamos trabajando con esto así lo vamos a hacer tengo mi mano aquí y tu partner o tu acompañante tiene que tirar esto de forma recta y ahorita vamos a ver para qué en el momento en el que él me tira acércate en el momento en el que él me tira yo voy a rotar mi cabeza y voy a contragolpear intentando golpear el foamy que tiene de pie cuando él tira giro y contragolpeo tira giro y contragolpeo tira recuerda que siempre le debes de pedir a tu partner que te tire directo hacia la cara porque si te tira hacia otro lado no te va a ayudar ni te va a beneficiar en nada ok entonces tira hacia el rostro y golpeas tira hacia el rostro y golpeas ¿listos? tira rápido recuerda que estos solamente son tres tipos de cabeceo de la infinidad o variantes que puedes hacer con todos los cabeceos que existen dentro del box ahorita únicamente vamos a hacer esto ¿y cómo es que lo vamos a entrenar? de una manera muy sencilla primeramente tenemos que agregar estos ejercicios a tu rutina de entrenamiento normal si tú realizas algún ejercicio de boxeo lo que tienes que hacer es irlos incluyendo como pequeñas sesiones así como realizas tus sets de sparring o tus sets de sombra vas a utilizar estos pequeños sets para que los hagas con manoplas o que los hagas con los foamy recuerda que estos ejercicios los puedes realizar con un acompañante o los puedes incluso realizar solo solo es un poquito más complicado porque te tienes que acostumbrar pero puedes utilizar una venda para poderlos realizar pones la venda de línea recta y ahí es donde vas a practicar todos tus movimientos esos ejercicios los puedes ir realizando todos los días como sesiones de entrenamiento los puedes hacer de 3 a 5 minutos depende de cuánto duren tus sets y cuál sea tu condición física ahora bien otra cosa muy importante una vez que ya te hayas acostumbrado a estos movimientos recuerda empezarlos a implementar cuando tires en el costal o cuando estés haciendo una sesión de sparring para que de esta forma lo puedas aplicar en la vida real espero que estos ejercicios te hayan ayudado déjame en los comentarios qué es lo que te pareció qué fue lo que más te gustó de este video y cuáles son los próximos cabeceos que quieres aprender aquí en Training Brawl nos vemos en el próximo video